Histeria Rock'n'Roll Solo quiero llevarme la humedad de tus besos y la amarga dulzura que jamás borraré Por mí nadie es culpable, pero no fue nuestro esfuerzo Para mí no naciste y yo soy para ti Pues tenemos marcados diferentes, diferentes caminos Somos dos paralelas que jamás se han reunido Música Música Por mí nadie es culpable El pano fue nuestro esfuerzo Para mí no naciste y yo soy para ti Pues tenemos marcados diferentes, diferentes caminos Somos dos paralelas que jamás se han de unir Que jamás se han de unir Música Música Música